¿Qué pasa con el dinero? Claro, y no solo eso, sino que se puede hacer mucho más rápido de lo que piensas, y hoy, te enseñaremos los 11 consejos de las mejores maneras para lograr una fortuna ahorrando rápido el dinero que ganas hoy. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna tan solo ahorrando rápido. Comencemos. Número 1. Aprende a presupuestar y entiende tus finanzas. Nuestro consejo más importante para ahorrar dinero rápidamente es bastante simple, aprenda a presupuestar. Si tienes el control de tu presupuesto, tienes el control de tus finanzas. Pero, ¿por dónde empezar? Antes de que pueda comenzar a ahorrar dinero todos los meses, debe controlar su flujo de efectivo. Esto significa comprender todos sus flujos de ingresos entrantes y salientes, incluidos los pagos de deuda. Número 2. Las facturas mensuales y las contribuciones de ahorro. Aquí le mostramos cómo crear un presupuesto para que pueda comenzar a ahorrar rápidamente. Lleve un registro de todas sus finanzas durante un período de 30 días. Esto incluye todos sus ingresos y gastos. Compare sus ingresos mensuales con sus gastos mensuales para evaluar cuánto está logrando ahorrar actualmente o cuánto está gastando de más cada mes. Separa tus gastos en costos fijos y variables. Sus costos fijos son gastos que normalmente son difíciles de ajustar, como el alquiler y las facturas de servicios públicos. Sus costos variables incluyen gastos más fácilmente ajustables, como comestibles, entretenimiento y servicios de suscripción. Identifique cualquier costo variable que pueda comenzar a recortar para aumentar la cantidad que puede destinar a sus objetivos de ahorro cada mes. Si esto parece un poco abrumador, hay muchas aplicaciones de presupuesto disponibles que pueden ayudarlo a cumplir con su presupuesto más fácilmente. Número 2. Sal de deudas. Antes de comenzar a ahorrar, es probable que desee pagar los saldos pendientes de sus deudas existentes. Cuanto más se demore en pagar una deuda, más grande se vuelve. Eso se debe a que el Interés, el precio que paga por pedir dinero prestado, sigue aumentando con el tiempo. Si pospone el pago de sus deudas, los intereses que se acumulan pueden acabar con cualquier dinero que consiga ahorrar. Para salir de la deuda rápidamente, considere usar un método de presupuesto como el presupuesto 50, 30, 20. Creada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren cuando era especialista en bancarrotas de Harvard, la regla 50, 30, 20 ofrece un enfoque simplificado para salir de la deuda. Funciona de la siguiente manera, use el 50% de sus ingresos en sus necesidades, es decir, sus costos fijos, como el alquiler y las facturas de servicios públicos. Use el 30% de sus ingresos en sus necesidades, es decir, sus costos variables, como salir a cenar y servicios de suscripción. Ahorre el 20% de sus ingresos. Entonces, si gana 500 dólares al mes después de impuestos, esto significa que puede ahorrar 100 dólares al mes. En solo un año, habrá pagado una deuda de 1.200 dólares. ¿Qué opinas de este método? ¿Lo has utilizado o lo utilizarías? Nos interesa leerte, entonces dilo abajo en la cajita de comentarios para poder integrarte a nuestra comunidad financiera. Número 3. Crea una cuenta de ahorros designada. Para ahorrar dinero rápidamente, debe separar el dinero que gasta en sus necesidades diarias del dinero que pretende ahorrar. Esto significa establecer una cuenta de ahorros designada. Al hacerlo, minimiza el riesgo de recurrir a sus fondos de ahorro para cubrir los gastos diarios. En cambio, lo alienta a mantenerse dentro de su presupuesto diario mientras mantiene sus ahorros a salvo de la tentación. Número 4. Automatiza tus ahorros. Si tiene un ingreso mensual fijo, considere automatizar sus aportes de ahorro cada mes. Esto significa configurar una transferencia automática desde su cuenta de gastos diarios a su cuenta de ahorros cada mes. Al automatizar sus ahorros, reduce aún más la posibilidad de utilizar estos fondos para cubrir sus gastos diarios. Número 5. Automatiza tus facturas. Mientras estamos en el tema, también podría valer la pena automatizar los pagos de sus facturas. Las empresas con frecuencia le cobran cargos por mora si no los paga a tiempo, por lo que pagarlos antes de la fecha de vencimiento lo ayudará a evitar cargos adicionales. Número 6. Evitar cap. Pon un límite de gasto a tu tarjeta. ¿Un gran consejo para ahorrar dinero rápido? Establezca un límite de cuánto puede gastar en sus tarjetas de crédito o débito. Esto evita que gastes de más, y te anima a reevaluar tus gastos diarios por adelantado. Muchos bancos ofrecen este servicio. Número 7. Utilice el sistema de presupuesto de sobres. Otro gran truco para ayudarlo a ahorrar dinero rápidamente es usar el sistema de presupuesto de sobres de Dave Ramsey. Esto significa sacar su ingreso mensual del banco en efectivo físicos y todo al comienzo de cada mes y asignarlo en sobres separados. Cada uno de estos sobres debe representar uno de sus objetivos presupuestarios. Por lo tanto, tendrá sobres para sus costos fijos, como alquiler, facturas de servicios públicos, y sobres para sus costos variables, ejemplo, comprar ropa, salir a comer, comestibles. Al pagar todo con una cantidad fija de efectivo físico, se asegurará de mantenerse dentro de un presupuesto determinado para cada tipo de gasto. Número 8. Reduzca el alquiler. Reducir el alquiler es una de las formas más rápidas de empezar a ahorrar una suma considerable de dinero cada mes. Si actualmente vive solo, una de las maneras más fáciles de hacerlo es elegir vivir con un compañero de cuarto. Esto reduce inmediatamente a la mitad su alquiler, y si elige vivir con dos compañeros de habitación adicionales, pagará aproximadamente un tercio de lo que paga actualmente. Por lo tanto, si actualmente paga 300 dólares al mes por un apartamento de tres habitaciones y obtiene un compañero de piso adicional, ahorraría hasta 80 dólares al mes. Si decidieras vivir con dos personas, ahorrarías unos 160 dólares al mes. Eso es casi 1920 dólares al año. Si ya vives en un apartamento compartido, considera cambiarte a una habitación más pequeña. Las tarifas de alquiler generalmente se calculan de acuerdo con el tamaño de la habitación que se alquila, por lo que podría hacer algunos ahorros significativos cada mes. Además, también puede alentarlo a reducir el tamaño, lo que podría significar ganar un poco de dinero extra vendiendo sus artículos no utilizados. Número 9. Reduzca sus facturas de servicios públicos. Otro gran consejo para ahorrar dinero rápido es reducir sus facturas de servicios públicos. Su factura de electricidad y gas contribuyen a una parte significativa de sus costos fijos mensuales, por lo que, si puede reducirlos, puede terminar embolsándose una buena cantidad de dinero extra. Número 10. Toma un ajetreo lateral. Si desea aumentar seriamente sus ahorros mensuales, vale la pena considerar hacer un esfuerzo adicional. Esto podría significar cualquier cosa, desde trabajar algunos turnos de noche en un bar o restaurante después de su trabajo de oficina, conseguir algunos trabajos independientes, convertirse en asistente virtual o tal vez incluso cuidar mascotas. Si puede permitirse el lujo de hacerlo, puede ser particularmente motivador poner todo el dinero generado de sus actividades paralelas directamente en su cuenta de ahorros. Sin embargo, tenga cuidado con el agotamiento. Tu salud mental es más importante que tratar de lograr cualquier objetivo de ahorro. Número 11. Cancele las suscripciones no utilizadas. Las suscripciones son un sueño lucrativo para muchas empresas. Esto se debe a que una vez que un cliente se suscribe a su servicio, es más reacio a cancelar su suscripción, incluso si casi nunca la usa. Esto, en gran parte, se debe a la falacia del costo irrecuperable. Cuando se aplica a un servicio de suscripción, la falacia del costo irrecuperable significa que cancelar una suscripción que rara vez se usa es difícil, ya que ya pagó mucho dinero por ella. Por tanto, cancelar la suscripción supondría aceptar que todo el dinero gastado en ella hasta ese momento se ha desperdiciado. Pero, al retrasar la cancelación de la suscripción, todavía parece que existe la posibilidad de que el servicio eventualmente se use. Sin embargo, en general, pocos de nosotros usamos nuestros servicios de suscripción al máximo. Por lo tanto, es más rentable cancelar las suscripciones no utilizadas ahora, en lugar de esperar un momento en el que hipotéticamente pueda usarlas. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesita hacer si quiere ahorrar mucho dinero muy rápido, solo le falta ahora empezar a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.